La más aterradora invasión extraterrestre nos lleva a preguntarnos cuál es la diferencia entre una adaptación fiel de un material original o una historia que existe dentro de ese mismo mundo del material original. Vímonos una vez más al auto de la Ruta League, les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de Parasite the Grey. Esta es una nueva miniserie que tiene ya bastante rato de estar en Netflix. Una adaptación libre y a la vez es un spin-off del manga creado por Hitoshi Iwaki llamado Parasite que también tuvo una versión anime llamada Parasite the Maxim. Toma la historia base y crea su propia historia. Esta serie no está ambientada en Japón, está ambientada en Corea con unos años de diferencia entre los eventos del manga y el anime original. Los personajes de la serie son totalmente diferentes y puede que no tengan ningún tipo de contacto con los personajes del material original hasta el final. Esta miniserie está dirigida por John San Ho, quien es conocido por habernos traído el espectacular drama de horror Tren Abusán. Inicia con John Sui, una chica que trabaja en un supermercado que de pronto es víctima de una inesperada invasión de otro mundo. Unos parásitos que se introducen en los cuerpos humanos y que poco a poco van destruyendo todo tipo de enlace orgánico entre los seres humanos y sus propios cuerpos, convirtiéndolos en grotescas marionetas. Al momento en que el parásito Heidi entra en el organismo de Song Yuin, Heidi decide entablar una relación de amistad mientras la va curando. Esto lo lleva a encontrarse con un grupo conocido como The Grave tratando de perseguir estos parásitos. Es esta extraña combinación de horror, suspenso y ciencia ficción. Confieso que nunca he leído el manga, pero ver estas increíbles escenas, en especial las escenas de acción, porque no es horror, horror, horror. Siento que lo único que daña un poco la serie es que es evidente que es un presupuesto de televisión, más que nada en el CGI. Pero fuera de eso, es un drama impactante y hay increíbles escenas. Me encanta que Netflix sigue en sus adaptaciones de anime y de manga. No necesita el mundo del manga. Realmente hace lo que tiene que hacer. Toma la base del manga, crea su propia historia, crea sus propios elementos, sus propios personajes, su propio mundo. En el manga viste cómo Japón se enfrentó a esta invasión. Aquí estás viendo cómo Corea se enfrenta a esta invasión. Y me agrada que eso abre las puertas a diferentes opciones para seguir trabajando esta mitología. A pesar de que la miniserie ha sido un total éxito y ha tenido muy buena recepción, no hay una seguridad de una secuela o una segunda temporada. Este enfoque de no adaptar la historia central, pero crear una historia que coexiste dentro del mundo de la historia central, abre la puerta para muchas adaptaciones, no necesariamente un universo cinematográfico, pero abre la puerta para que muchas personas, tanto filmes oficiales o filmes de fanáticos, quieran poner su propia versión de la historia. Gracias por acompañarnos del video de La Ruta del Grito. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.